¡Hola Manolo! Han preparado este partido a conciencia. Los dos quieren los tres puntos y no se deben dejar nada al azar para conseguirlo. Los dos bandos cuentan con dos grandes nombres en sus filas y vamos a fijarnos en uno de cada equipo, Paco. Dos jugadores diferentes pero que siempre están ahí, Manolo. No vamos a poder quitarle el ojo a este duelo de titanes. ¡Muchas gracias! Buen viaje. Esta es la alineación del equipo de casa que va a ver en sus pantallas. Paco, qué importante es en el fútbol actual manejar el centro del campo. El míster ha optado por un 4-5-1 con dos pivotes, un delantero y un media punta para hacerse con el control de la zona ancha. El Chelsea formará Vinicio con estos jugadores. Paco, este equipo sale a jugar con un sistema muy defensivo con 5-2-3 y yo que venía con ganas de acción. ¿Te esperabas este planteamiento? No, pues no mucho, Manolo, si te sois sincero, porque así, si son capaces de defender bien y salir a la contra con los carrileros, puede ser un quebradero de cabeza para el rival. Empieza la primera parte y todos esperamos un partido libre. La defensa le aprieta e intenta aguantar el esférico. Puede adelantarse y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. ¡Rodrigo! El gol de Rodri está ahí y el portero la metiene sin problema. Paró muy flojito para el portero. ¡Giru! ¡Marcos Alonso! ¡Corre hacia la meta rival como una exhalación! ¡Esa jugada lleva peligro! ¡Y golazo! ¡Eso es! ¡Ya nos hemos estrenado! ¡Golazo! En la repetición podemos ver que el centro iba muy bien y acabó definiendo con un cabezazo. ¡Nada mal! Lo vamos a ver de nuevo porque este equipo desde luego es una fábrica de hacer goles. ¡Golazo! 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 Inaugura el marcador con este 1. Muy buena presión en campo contrario. La saca el portero pero queda muerta. Le pega en el cuerpo. El saque de esquina puede servirles para aumentar. Al doble su ventaja. El saque de esquina de la área El cuero se... ¡Ahí lo tiene! Intercepta el disparo El colegiado da por concluida la primera mitad Paco llega el momento de que analices al delantero alemán, Timo Werner En estos primeros 45 minutos Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya Empieza la primera parte y todos esperamos un partido limpio y vibrante Puede adelantarse Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un... Corre hacia la meta rival como una exhalación Esa jugada lleva... ¡Y golazo! ¡Eso es! Le pegan el cuerpo El saque de esquina puede servirles para aumentar La primera parte ha sido del Chelsea ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está el gol del empate ¡Sube de emoción! Ahí tenemos de nuevo la jugada del gol Con ese balón al espacio La defensa no estaba tan atenta como debía Y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio Y no ha dudado Lo ha hecho muy bien Y ha definido con mucha calidad ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Tras este gol vuelven las tablas al marcador Werner Puede adelantarse Cuidado que continúa el peligro Con lo bueno que es arriba Hoy desde luego el partido mejor que no se lo ponga a sus hijos La verdad Manolo es que no termino de entender por qué ha cuajado El cancerbero mete los puños Qué bien como han ganado el balón gracias a la presión El Chelsea intenta organizar lo que podría ser la última a jugar el partido Gol, 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 gol Ya sabes que ha habido gol, todo esfuerzo Paco tiene recompensa Los jugadores estaban vaciando en esa presión por todo el campo Y mira al final les ha servido Aquí tenemos de nuevo el gol, qué bien ha superado al defensor Qué me dices de eso Paquito, ese jugador es muy muy inteligente Ya lo has visto Manolo, estaba muy atento a lo que hacía la defensa Y arrancado en el momento preciso Luego ha encarado al portero y pumba Entendido, gracias Esta jugada puede ser su última oportunidad para empatar Vamos chavales, vamos Rafinha Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina Y detiene sin problema Es que no la ha peinado bien Rafinha Rodrigo Y el cancerbero entra en escena y detiene el cuero Si Manolo una parada rutinaria para él Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio Un córner de manual Qué atento estuvo el guarda meta por arriba Será córner Córner bien sacado Y hoy el cuento acaba con final amargo para el equipo local A veces estas derrotas por tan poco duelen más que las goleadas Seguro que tienen la sensación de que podrían haber empatado Buena actuación la suya en el día de hoy Y sobre todo a nivel de equipo Muy bien, ha marcado un golito y ha contribuido a la victoria del equipo Empieza la primera parte y todos esperamos un partido limpio y vibrante Puede adelantarse Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un... Corre hacia la meta rival como una exhalación Esa jugada lleva... Y gol... ¡Eso es! Le pega en el cuerpo El saque de esquina puede servirles para aumentar Ese pase al hueco puede hacer daño Gol, 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 gol Ahí está el gol del empate Sube la emoción El Chelsea intenta organizar lo que podría ser la última a jugar el partido Gol, 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 gol Ya sabes que ha habido gol, todo esfuerzo Paco tiene recompensa Rafinha Y el cancerbero entra en escena y detiene el cuero Si Manolo una parada rutinaria para él Un córner de manual ¡Qué atento estuvo el guardameta por arriba! ¡Será córner!